Saludos marciales mis queridos multimarcialistas, bienvenidos a nuestro canal multimarcial. En esta oportunidad les tengo otro ejercicio de Tai Chi. Este ejercicio es la grulla eleva su vuelo. Bien, vamos a hacer dos posiciones. Posición de Mabó o caballo cuadrado, giramos a posición de arco o Tenshima. Mabó, Tenshima, recuerden girar completo, Mabó. Bien, ahora cuando estemos en Mabó, abrimos las alas de la grulla y cuando hagamos arco, hacemos aquí adelante el pico de grulla y atrás, voy a hacer de lado por un momento para que lo vean, atrás hacemos el ala de la grulla, ¿ok? Entonces, estamos acá, volvemos acá, como dije, en arco, en jinete, en posición de caballo cuadrado, Mabó, alas de grulla y acá de nuevo, el pico de la grulla a la altura de los hombros y atrás el ala de la grulla a la altura de los hombros también. Siempre se van a elevar en este ejercicio hasta la altura de los hombros. Exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Bien, eso es todo, espero que les haya gustado de ser así, denle like, comentenlo, compartanlo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.